Pasión Morena En este lleno abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz A quien tú quieras, si te atreves, a entregarme A esta pasión Morena A mantenela, que si te puedo en la piel Tu amor salva, que es que me fascina Y te atreves, sopa mi mano y con tu alito miraré Y te entregué Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz A quien tú quieras, si te atreves, a entregarme A esta pasión Morena Hay pasión Morena Entonces, ¿me vas a ayudar? Te hago lo que quieras con tal de estar con Leo Pero bueno, quiero saber quién es el cliente A quién tengo que atender Se trata de Isaac Salomón ¿Qué? ¿El padre de Oscar? Es el tipo que quiere quitarle su hijo a Morena Correcto Necesito hacer algo para que Isaac esté seguro de que ese niño lleva su sangre Ahora sí me sorprendiste, Aldo De verdad en algún momento llegué a pensar que amabas a tu hija Pero por lo visto me equivoqué Aunque no lo creas Amo tanto a Morena Que quiero que ese niño y mi hija Queden protegidos de por vida Ay, por favor A mí no me tienes que engañar Eso no lo estás haciendo por su bien Lo hago por mi hija, Cassandra Porque también estoy dispuesto a tomar lo que me corresponde por ser el abuelo del niño Entonces, ¿qué dices, casita? ¿Te interesa el negocio? Claro que sí Si me aseguras que Leo se va a quedar conmigo, acepto No te preocupes Esto nos va a salir muy bien No sé, Morena Es que no confío en nadie Este tipo acaba de aparecer No sabemos de dónde venga Es amigo de Aldo No podemos confiar en nadie cuando se trata de nuestro hijo Es que yo tampoco confío en él Pero entiéndeme El licenciado Becerra me dijo que eso es lo mejor Además yo ya investigué Ya hablé con el doctor Fernández Voy a ir a los laboratorios que están dentro del hospital Donde está su consultorio No hay manera de alterarlos Tenemos que estar tranquilos Confía en mí No vas a permitir que te cambien el lugar a la mera hora Que te vayan a decir a otro laboratorio Y habla del doctor Fernández que baje contigo Que esté presente Por Dios, Leo, es mi hijo También yo estoy preocupado y también lo estoy cuidando Tranquilo No confío en nadie No voy a permitir que te arranquen de los brazos de tu mamá ni de los míos ¿Cómo me agarras? Si bien, siempre vas a estar conmigo Chau, con cuidado Yo no vi nada Ni sé nada Yo ya me voy Porque tengo un par de cosas que hacer Así que me despides de Morena Silvia, por favor Sí, sí Con permiso Chau Ay, qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza con mi cela No, no, no No, por favor Yo soy responsable de lo que acaba de pasar Y eso que acaba de pasar No tiene que volver a suceder Jamás No puede volver a suceder Lo que pasa es que me Me embeleza que me mires de esa manera Sabiendo que no maté a nadie Vuelvo a ver a A mi silvidito de hace 25 años Y es lo que me pasa que Pero no, no, no puede pasar Roberto, entiéndelo, ¿sí? Hay, hay Nos tenemos que mantener alejados El uno del otro Y es la manera en la que vamos a poder evitar Que esto vuelva a suceder ¿Qué quieres decir? Entonces que me, 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 me Tengo que aguantar Tengo que reprimir lo que estoy sintiendo Lo que me pasa Lo que, lo que me hace sentir Sí, Roberto Aunque nos duela Sí Pero Roberto Por Viviana Pues sí Eres un hombre casado Eres un gran hombre Pero eres un hombre casado Entiéndeme Y tú tienes que cumplir con tu promesa Sí Viviana no se lo merece Y ni tú ni yo le vamos a destrozar la vida Voy a respetar mi promesa Voy a respetar mi promesa En serio Gracias Ojalá Pero necesito Necesito hablar contigo Pero no aquí Este no es el lugar Por favor ¿Podemos vernos esta noche? ¿Para qué? Necesito Lo necesito Yo me comunico Para decirte el lugar Y ahora ¿Cómo Me ve doctor? La vida va bien Al parecer la cirugía fue todo un éxito Ahora tenemos que empezar con el tratamiento de quimioterapia Pero Yo no Es que yo no sé eso como es Yo no quisiera Entrar en esta Le voy a explicar un poco Mire Se trata de una inyección con la que vamos a buscar cualquier célula cancerosa en su cuerpo Pero No se supone que con Con la operación y con Con que me haya quitado el tumor y ahí ya se fueron todas las células ¿Ya? Precisamente Tenemos que estar seguros de que usted no tenga nada de cáncer Ay doctora Yo pensé que Que ella iba a estar bien con la operación De hecho vamos muy bien Pero todavía tenemos cosas por hacer Ya, ya, ya Choca estar enferma Adelante Qué bueno que vienes a verme No sabes cómo me he sentido de mal con esta gripa ¿Te puedes explicar qué es esto? ¿Creeías que con eso me ibas a retener? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hiciste? Gustavo Tú tienes que darte cuenta que Jazmín no es para ti ¿Sí? Ok, ¿y qué? Entonces tú sí eres para mí ¿Sí? Sí Sí, sí, soy para ti Estamos hechos el uno para el otro Gustavo Tenemos los mismos gustos El mismo círculo de amigos La misma clase social ¿Clase social? ¿De qué me hablas, Georgia? Entiéndeme En el amor no hay clase social Ney, eso solo importa ¿De qué hablas? Gustavo Por favor Date cuenta Jazmín no es para ti, ¿sí? A ver, ¿qué vas a hacer Cuando la lleves a una reunión? ¿De qué va a hablar? Te va a dejar en ridículo ¡Date cuenta! No, no puedo, no puedo creer que me estés diciendo esto Pues sí, porque la verdad duele Por eso no lo puedes creer Pero, pero, ¿qué quieres que te diga? Jazmín es... ...diferente Por supuesto Me queda clarísimo que Jazmín es diferente Sí Y si quieres que te diga que la verdad duele Duele muchísimo Yo ya no te amo No quiero estar contigo Y sí, Jazmín es tan diferente Que me pidió Que hiciera las cosas bien para no lastimarte, Georgia Y mira cómo pagas ¿Cómo me pago sin mí? Tú vivas con sentimentalismos Gustavo, date cuenta Jazmín es una chacha Es una sirvienta Y si se ha superado Es porque mi mamá le ayudó Porque le tuvo lástima Gustavo, yo me fui de esta casa por ti Vivimos juntos Me dio anemia Estuve enferma Por ti, por amor a ti Porque te amo No, no, a ver ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me lastimas? No, perdón A ver, Georgia Te lo he dicho una y otra vez Discúlpame Perdóname Me arrepiento muchísimo de lo de tu anemia Y que hayamos pasado hambre Si todo lo que pasó Perdóname Pero yo no te amo ¿Quieres que me quede contigo aunque no te ame? Si me amas No, 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 nena Que tú me amas Entiéndelo No te amo Ya no te quiero Ya no te quiero lastimar más No te metas Conmigo ni con Jasmine Por favor Escúchame bien Haz lo que quieras Pero cuando te des cuenta Que Jasmine es poca cosa para ti Y que realmente no está a tu nivel Vas a volver conmigo ¿Me oíste? Claro que vas a volver conmigo Hasta donde la maldad Podrá llegar a destruir a una inocente Ella sobrevivirá para defenderse La Loma Muy pronto ¡Haz pecado! Esco Gracias por ver el video.